El señor Carlos Valdés Valdés decidió cambiar de abogada, que era Magali Minaya, y en consecuencia de ese cambio no tenía quien lo representara y pidió él mismo que se le aplazara y se aplazó para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Realmente ellos están corriéndole a la medida de manera aparente. Nosotros hemos estado aquí pretos para conocerla en cualquier momento, pero son situaciones de derecho que se han presentado como el cambio de abogado a la que ellos tienen derecho y decidieron cambiar la detención. Entonces, licenciado, el jueves, ¿qué esperan ustedes ya? Realmente nosotros lo que esperamos, como espera la familia, es que se haga justicia, única y exclusivamente, que se haga justicia. Que nosotros queremos saber quiénes le quitaron la vida a Juan Luis Castillo Sánchez y manifestamos que no vamos a permitir que este sea uno de los casos que se quedan así impunes. A este caso hay que darle una respuesta al pueblo de La Vez y sobre todo a nosotros los deportistas. Y nosotros vamos a darle un voto de confianza, a pesar de que vemos que la investigación está un poco lenta. Realmente nosotros sabemos que esas personas que están ahí pueden ser autores o cómplices, pero consideramos que los autores materiales todavía no han sido apresados por la policía. Los autores materiales de leyes.